hola a mis amigos de boom viral tv mis amigos hace aproximadamente dos años que hemos estado viendo esta nueva ola de predicadores aquí en la república dominicana predicadores muy famosos de las redes sociales como adrián rodríguez como felipe y soporte también hemos visto a este pastor de nombre michael calpiadosa cada quien tiene un punto diferente de predicar el evangelio y yo primeramente creo en totalidad en dios y creo que el señor es bueno para siempre su misericordia creo que hay un cielo creo que hay un infierno y creo que cada quien le dará cuentas a dios de todo lo pero como buena memoria que tengo mis amigos recuerdo la vez que felipe guzmán el que antes predicaba con soporte mi locura llamó brujo a ese quien molina rosario vaya a ver a uno de los satanitas más grandes de la república dominicana y ellos van a su batalla de la fe y ellos sienten a dios con ese que el molina y ese que el molina estaba muerto con el diablo también cuando adrián rodríguez llamó perro a ese quien molina rosario mis amigos de los tiempos que tengo en el camino del señor viendo las cosas de los predicadores y disfrutándome de los mensajes de esos grandes hombres de la fe nunca vi allí ya ávila expresarse mal de algún siervo del señor pero veo esta nueva generación que no titubean de ahí ahí para faltarles respeto a lo que ellos no están de acuerdo como predican el evangelio y de eso se trata mis amigos hace un tiempo michael calviadosa fue al programa de a los foques y mis amigos profetizó la caída de felipe y soporte dijo que ese movimiento de la sana doctrina denominados a la doctrina iba a caer y en el programa de los foques su canal de youtube el pastor michael calviadosa dijo una palabra cuando le preguntaron qué pasará con felipe y soporte en el futuro y expulso lo siguiente la historia de los apóstoles que están predicando el evangelio y al cual intervino un sabio de los fariseos maestro de la ley llamado gamaliel la vida dice en el libro de hechos capítulo 5 que había un movimiento esto esto va a debaratar diablo lo que voy a decir ahora agárrate bien y pendiente para mí la biblia dice que había un movimiento de los apóstoles cuando comenzó la primera iglesia los 12 discípulos estaban propagando el nombre de jesús se armó un lío hecho 5 lo meten preso lo meten en la cárcel y de un momento a otro pasó un milagro extraordinario fue que lo trancaron para juzgarlo en la mañana pero en la madrugada dice que un ángel del señor quebró la bendita puerta y ellos salieron cuando fueron a buscarlo para juzgarlo en la mañana no estaban trancados la guardia estaba al frente y dijeron aquí ha pasado algo raro porque quienes estaban presos para ser juzgado en la mañana aparecieron libres en la plaza predicando los mandan a buscar los aguas y le dicen amenaza para ustedes le dijimos que no prediquen deltar jesús y necesitamos que ustedes entiendan que ese mensaje se está propagando muy rápido y de un momento a otro en la reunión había un tipo que aquí está una parte que quería tocar fuerte llamado gamaliel gamaliel es un maestro de la ley un tipo sabio la madurez más tremenda en enseñanza en ese tiempo era era el hombre del éxito a nivel de léxico enseñanza doctrina se llamaba gamaliel y sabe lo que dijo gamaliel saquen a quienes ustedes acusan para afuera y se reunió la biblia dice que se reunió con el grupo y le digo señor y le voy a dar un consejo oigan bien lo que le voy a aconsejar en un tiempo vino un grupo y se levantó un líder llamado teudas y él levantó un grupo y cuando levantó ese grupo la gente comenzó a seguir los teudas murió y el grupo desapareció o luego vino uno llamado el galileo levantó un grupo la gente comenzó a seguirlo murió y también el grupo desapareció pero una cosa yo puedo decirle a ustedes si esa gente que ustedes tratan de detener son de dios eso no lo va a poder para nadie y yo le decía a dios qué va a pasar con este movimiento de tanta confusión y me decía el espíritu santo el tiempo es el abogado que va a definir quién es real o quién no es real el sol de la sana doctrina y de la tiradera y la persecución eso es un asunto temporal en los pocos meses tuvo a ver que desaparecerá él dijo que al igual que en ese tiempo ellos se van a dispersar si no son de dios se van a dispersar y lo que dios tenga que arreglarlo lo va a arreglar pero lo va a hacer los rabacucos no van a permanecer ustedes verán que esa ola de predicadores y que esa doctrina van a desaparecer mis amigos es increíble como estas palabras de michael calpiadosa se cumplieron al pie de la letra al día de hoy felipe y soporte ya no están juntos ya cada quien agarró su destino agarró su camino y adrián rodríguez tampoco está muy contento con soporte mi locura ni soporte mi locura con él mis amigos cada quien jaló para su lado o sea que la palabra de michael calpiadosa si se cumplió palabra profética pero me gustaría saber cuál es su opinión por favor si usted tiene algo que aportar comente por favor es interesante saber qué usted opina y si le ha gustado este vídeo yo les invito que se suscriban a mi canal y activen las notificaciones hasta la próxima bye y y y y y y y